A la calle donde vivo ¿Cómo conseguimos vivir a nuestra manera? Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera Esta vida que vivimos no es para mí No quiero ser cualquiera Dale prisa a tu destino A este raudo de la carretera Poco tiempo conseguimos Poco tiempo conseguimos Vivir a nuestra manera Vivir a nuestra manera Tu corazón mi destino Y tu cuerpo mi frontera Esta vida que vivimos no es para mí No quiero ser cualquiera Daré prisa a tu destino A este lado de la carretera No quiero tener vecinos No quiero tener vecinos Si cualquier sitio me espera Si cualquier sitio me espera Compañeros de camino A este lado de la carretera El mundo es un desatino El mundo es un desatino Más grande de lo que era Más grande de lo que era Disfruta un vaso de vino A este lado de la carretera 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 A la administración Por oposición A la administración Por oposición Por oposición Por oposición Por oposición A la administración 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 Por oposición Recomendación Menos enchufes y más decencia 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 La heca del obrero que podemos citar Y el hijo de Chávez a currar como el que va La heca del obrero que puedo citar Y el hijo de Chávez a currar como el que va La heca del obrero que puedo citar Y el hijo de Chávez a currar como el que va La heca del obrero que puedo citar Y el hijo de Chávez a currar como el que va Mucha cara dura y mucho despilfarro Mucha cara dura y mucho despilfarro Mucha cara dura y mucho despilfarro Vuestro despilfarro lo pagamos todos Vuestro despilfarro lo pagamos todos Vuestro despilfarro lo pagamos todos De tanta corrupción ¡Basta allá de tanta corrupción! 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 ¡Más controles nos gobiernan ladrones! ¡Más controles! ¡Nos gobiernan ladrones! ¡Más controles! ¡Nos gobiernan ladrones! ¡Sobran ladrones! ¡En Andalucía no falta dinero! 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 ¡Sobran ladrones! ¡Que viva la fuerza! ¡Mercedes Alaya! 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 ¡Que viva la fuerza! ¡Me quiero jubilar con un ERE De Griñá! ¡Me quiero jubilar con un E. de Griñán! ¡Me quiero jubilar con un E. de Griñán! ¡Andalucía, Nuevo Estrocortico! ¡Andalucía, Nuevo Estrocortico! ¡Ciudadanos, únete! ¡Así se roban también! ¡Ciudadanos, únete! ¡Así se roban también! ¡Ciudadanos, únete! ¡Así se roban también! ¡Ciudadanos, únete! ¡Que no somos de U. de Griñán! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Hemos venido a despedirnos de estos hijos de Griñán! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Hemos venido a despedirnos de estos hijos de Griñán! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, 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 adiós! En el aparcamiento que hay entre el Palacio de Portemartín Carpena y el almacén de bricolaje aquí, estamos convocados para hacer algo y exteriorizar nuestro rechazo al enchufismo, la corrupción y el despilfarro. Así que, todos los que quieran, que se apunte en la página web de la Atención Pública de Mala. Y nada, muchas gracias. ¡Adiós, adiós!